de personas que podían ingresar a este lugar. Al parecer ha sido así o lo contrario ha sido una mala infraestructura de las tribunas. Ahora, usted estaba en el momento preciso que ocurrió este accidente. ¿A qué hora ocurrió aproximadamente? Aproximadamente habrá pasado hace 25 minutos a media hora. Ya. Tenemos información que habrían unas 100 personas heridas. Algo así, hasta un poco más, por lo que pasa es que estaban subiendo niños y padres y al parecer se han amontonado a la gente así por apurarse y abortarse y todo se ha venido abajo. A veces es desgracia, niños, padres, familia, todos han quedado aplastados. ¿Cuántas tribunas habrían en el lugar? Era una tribuna grande como de unas 10 escalones en cada sitio, pero totalmente todo se ha venido abajo, toda la tribuna entera. Ahora, usted, si estaba en el lugar, ¿cómo es que logró salir ileso? Lo que pasa es que justamente estábamos formando por grupos para entrar por categoría y había que entrar a la categoría 2001 y se ve a la categoría 2000. Y justo en ese momento que se ha precatado subiendo la categoría 2000, se ha venido abajo todo el escenario. Y justo una niña del grupo de nosotros ha salido lastimada. Señor Freddy, le pediría que nos contara, nos detallara, ¿cómo es que ocurrió? ¿Qué es lo que usted recuerda del momento del accidente? Bueno, estábamos dirigiendo hacia la tribuna. En eso que, desde la tribuna alta, se comenzó a ver como una galleta que se deshacía la madera y se comenzó a partir escalón por escalón. Y la gente, al ver eso, ha comenzado a correr y había sido que ha sucedido todo peor, se vino todo abajo. En cuestión de minutos, entonces, podemos entender. En cuestión de un minuto, dos minutos, ha sido que ha sido la desgracia. Bien, entonces, ¿y en cuánto tiempo después es que llega la ayuda de los bomberos? Bueno, la vida ha sido casi inmediata porque alrededor del estadio había ambulancias, cuerpos médicos y bomberos. Pero al parecer está llegando a todo, a todo de Lima, porque se vienen del norte, del sur, bomberos y ambulancias. Bueno, esta actividad, ¿con esto inauguraban esta Copa Crema o ya ha habido otros encuentros en ese mismo lugar? No, justamente era la inauguración de la Copa Crema, José Luis Carranza. Y al parecer habían improvisado un escenario atrás del estadio monumental en la tribuna sur. Y al parecer, por la rapidez que lo han hecho, ha estado mal construido. Y ha sucedido la desgracia que estamos viendo ahora. ¿Y han tenido ustedes comunicación con los organizadores de esta Copa? Casualmente, mi hijo mío es participante de la Copa. Y justamente veníamos, ¿no?, para la inauguración. Pero no nos han dicho nada, simplemente nos han sacado del estadio. Nos han dicho que, por favor, nos retiremos, que estamos ocupando el ciclo de los bomberos. Y no se ha podido comunicar con nadie. O sea, nos han dejado inundos. Gracias.